Más de 300 personas fueron evacuadas durante la emergencia en Chone. Este sería el cuarto cantón declarado en emergencia junto a Bava, Milagro y Playas, tras las intensas lluvias que azotan a la costa ecuatoriana en este inicio de invierno. Se nos inundó aquí el subcentro de salud, el punto digital, el GAT parroquial se nos inundó y más de 30 casas se inundaron aquí en lo que es el centro. Las brigadas municipales y del cuerpo de bomberos se han desplegado por distintos puntos del cantón. Este personal brinda ayuda a las personas damnificadas. El cuerpo de bomberos trató de realizar diferentes manuevas para podernos ayudar a sacar la palizada. Luego de sacar la palizada, pues trataron de sacar a varias personas, pero en ese momento no se puede lograr porque las personas querían sacar, recuperar lo muy poco que tenían, pero sin embargo fue un esfuerzo bastante complicado. Mediante un comunicado oficial se informó que debido a las condiciones climáticas que enfrenta el cantón y producto de las inundaciones que se registraron durante las últimas horas, se suspende la atención de los hospitales y asimismo evacuaron a los pacientes a otras casas de salud de la provincia. Las autoridades informaron que en la vía Chone-San Vicente-San Antonio se reportaron deslizamientos de tierra y también están bajo el agua. Por otra parte, la fuerza del invierno ha causado afectaciones a la terminal terrestre, los raidistas de este cantón. También tenemos la vía inhabilitada, la vía corneta de convento, tenemos afectación de la vía convento Chibunga. Yo creo que han sido bien fuertes las afectaciones que se ha tenido acá y esperamos la intervención inmediata, en este caso al Consejo Provincial. En Chone hasta el momento no se han reportado víctimas, mientras que las autoridades de otros municipios como Puerto Viejo, Manta, Rocafuerte, Montecristi y Puerto López han pedido a los habitantes que estén alertas por las crecientes del río en este fenómeno del niño. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.